Para Max, un pobre alma emplumada. La sabiduría habría en todas partes, así que llévate contigo todo lo que puedas recoger. Puede sernos útil en el más a la donde nada vuela y nadie deja rastro en el éter. Lo que pudimos hacer fue suficiente. Salvamos y después matamos lo que habíamos salvado. Esto es lo que mejor sabemos hacer. ¿Es cierto que la madre dolorosa mandó a su hijo en la cruz para salvar lo que se podría salvar? ¿O es la malicia del mundo quien dice eso? ¿Algún pedante bizantino? Podría haber jurado una vez que el hombre necesita poesía como el león necesita carne a diario, pero desde que supe que la bestia debe comer 7 kilos al día para estar en forma, ya no estoy tan seguro. Es posible sobrevivir también sin un hueso o dos. Este verano atrapé moscas para Max. Leí poesía, bebí pequeñas, dosis de tequila a saúza haciendo, hecho en México, tres generaciones por cada derota. Durante mucho tiempo no entendí la infelicidad de la literatura y hoy tampoco creo que la entiendo en la forma que vosotros leís las generaciones como destilerías clandestinas, donde haces alcohol sin fuego, pero sobre todo sin el instinto azul de alcohol, el bebedor. Tienes que aprender a trabajar con los peores justo mientras los estás evitando. ¿No dijo Rilke la traducción es el más puro proceso por el cual se puede reconocer el talento poético? Pero, ¿qué no está claro aquí? Ahora Max está muerto y sus plumas solo le recuerdan bajo el montón de arena donde lo entere por la noche. Andrei cree que podría resucitar, pero lo dije que nadie lo mandó en la cruz, por lo que no tiene que probar nada. Ahora, bebemos por las derrotas y por la manera sutil en la que seremos leídos y enterrados algún día, un hueso o dos. ¡Bien! Gracias. Gracias.